Tuvo ese percance, ese accidente ruptuoso, digamos, que llevó la vida de ese facultativo, digamos. Fue un hecho, digamos, lamentable. Bueno, que con consecuencia, digamos, que llevó al fallecimiento de este médico conocido, digamos, en Tucumán. Mi cliente, la versión que me cuenta él, es que venía de trabajar. Entonces, cuando de repente venía circulando por la calle, por la avena Perón, ve que es una figura, dice que se ve, logra ver una figura hacia el lado derecho. Todos sabemos que todo vehículo tiene un punto ciego, y más lloviendo, oscuro, y más con vidrio polarizado. Pero una figura, de repente, siente un impacto. Entonces, sentir el impacto, él ve que ha algo muy grande, digamos, sobre su auto. Y luego, él se asusta, y sigue, digamos, su trayecto, sabiendo que había atropellado a una persona. El temor lo hace que se fugue, y que deje el auto tirado cerca a casa de su abuelo. Se va a imputar delito de homicidio culposo, agravado por la fuga. Entonces, mañana vamos a pedir la libertad, o en su defecto, el auto domiciliario del mismo, ya que hay antecedentes de hechos similares en Tucumán, que tuvieran la misma suerte, digamos, de darle la libertad, digamos. Entonces, por eso es que le vamos a pedir la libertad, o el auto domiciliario. Hoy por hoy, ¿a dónde está alojado? Hoy está alojado en la comisaría de Llerabuena. Así que, a la espera, digamos, en la audiencia de mañana. Llerabuena.